A través de un grupo de Facebook, personas que realizaron la Mili en el cuartel Diego Salinas Pavia 19 han podido contactar y llegar a concretar un encuentro en San Roque para ver cómo se encuentra actualmente el lugar donde sirvieron a España. Desde distintos puntos de España se reunieron el pasado sábado para charlar y comer rememorando lo vivido en San Roque en sus años de Mili. El organizador de la actividad, José Ramón Cortón, nos manifestaba la ilusión con la que se encontraban de nuevo. Bueno, somos un grupo de gente que hicimos la Mili en distintos años aquí en este cuartel, el Pavia 19 y bueno, tenemos tan buen recuerdo y añoranza de los años pasados y mediante un grupo de Facebook que tenemos que se llama Cuartel Diego Salinas Pavia 19 pues aprovechamos y quedamos de vez en cuando para contarnos nuestras anécdotas, comer ver los mayores que nos estamos haciendo, en fin, pues para pasar un rato agradable y poder contarlo, vamos, y poder tener un recuerdo bonito. Esta quedada ha resultado ser un gran día en el que ver de nuevo los edificios que muchas noches le dieron cobijo bajo sus tejas y sus paredes. A más de uno se le ha ido la mirada buscando la ventana más cercana a su cama recordando anécdotas como la noche del 23F que alguno vivió armado hasta los dientes a la espera de lo que pudiera suceder. Lo que queda de Diego Salinas le recibió de pie deseando que pasaran un buen rato por su entorno y que compartieran entre todos las vivencias en ese lugar y que resonaran sonrisas más fuertes que la corneta.